Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos de Murder Mystery y tenemos chicos la conciencia que nos habla A ver, conciencia, ¿estás ahí? Hola, locazo Madre mía, mi conciencia Soy tu, soy tu conciencia, el cuscús El cuscús me parece que la está liando tela, eh Ah, no, no, no El zombi te pilló, ¿verdad? Te ha pillado, te ha pillado Hola, 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 radioactivo Veo la pistola, veo la pistola, voy a caer, ¿verdad? ¡Opa! Mira, prefiero morir siendo valiente, yo prefiero morir siendo valiente que ganar siendo un cobarde Así que, chicos, lo hemos intentado, no pudo ser Participad en el sorteo de robots que estamos haciendo, ¿vale? Está en la descripción, ya sé que en algunos vídeos se me ha olvidado el ponerlo, no quiero ver a un camper Se me ha olvidado ponerlo en algunos vídeos, lo siento, ¿vale? Pero ya está corregido, están todos los vídeos puestos Menos los de Minecraft, porque el sorteo es de Roblox, no de Minecraft Y nada, que participéis a tope Que son tres pasos Suscribirse al canal Seguidme en Twitter Seguidme en Instagram Y aparte, ya sabéis, pues en el perfil de Roblox a tope Y que si llegamos en el perfil de Roblox a más de 100.000 seguidores Antes de terminar septiembre Doble premio Y si no llegamos Pues el que hay y ya está ¡Hala! Pues participar y nos vemos en la siguiente partidita ¡Bueno! Pues estamos en la siguiente partida Clonando a la gente por aquí Oye, Cuscus, ¿qué porcentaje tienes? Eh... Porcentaje 99% ¡Madre mía! ¿Y yo tengo un 6? O sea, esto no cuadra, eh Increíble O tú estás mintiendo O yo estoy mintiendo ¿Quién mentirá? Eh... ¡Ocaso! Conciencia, calla que a ti nadie te ha dado vela en este entierro ¡Qué mal la expresión de dar vela en este entierro, eh! Sí, pero bueno, antiguamente Se ponía una vela en... O sea, todo el mundo llevaba una velita En o no al... Al distinto Para iluminar el camino a donde va Y ya te digo yo que iluminación no le hace falta Ya te digo que yo no hago nada Se me ha quedado oscuro Ah, ya te han pillado, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ostras, chaval! Lo que acabo de esquivar no tiene nombre Tío, ¿qué ve? No, corre más, corre más Me va a pillar, me va a pillar Me pillo, me pillo Me pillo Partidas, chicos, como veis Súper entretenidas Súper largas Súper emocionantes Vamos a la siguiente partida Cuscus, 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 cuscus Dime, dime, dime Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado ¿El que te ha tocado? Inocente No me lo creo ¿En serio? Sí ¿Qué porcentaje tiene esto ahora? Un 11% Oh, igual que yo Qué copión, ¿eh? Sí, 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 sí Increíble Increíble Cuscus, creo que caigo ¿Sí? ¡Que te abras puerta! ¡Ah, lo caso! Yo de ti no iba por ahí ¿En serio? Ostras, espérate, no me cuadra Pienso que es el que hay dentro ¡Pero! Todo el mundo ahí Todo el mundo ahí ¿Me asustes? No, no, yo no te asusto Con esta carita te piensas que te puedo asustar, por favor Yo me voy Aquí hay mucha gente Yo me voy, yo me voy Es que aquí lo vas a ver todo O sea, aquí se ve todo Pero es que Abajo me lo te da, estás entrastado Me hace gracia como corres ¿Por qué? No sé, con los bracitos juntos ahí Que te rozan los sobacos ¡Eh! ¿He escuchado algo? Me voy de la zona Me voy Corre Por aquí, lo caso, no se escucha nada ¿Por ahí no se escucha nada? No De momento no De momento no escucha nada No sé por qué me da a mí No serás tú, ¿no? Eh, no, hombre ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso, lo caso? Me ofendes ¡No, hombre! Dices Me ofendes O sea, soy tu conciencia Soy más bueno que el pan ¿Por qué piensas que soy yo? Porque las verdades ofenden Las verdades ofenden ¡Ja, ja, ja! Tira, tira, tira ¡Talón! ¡Dalo, al pitufo! O sea, en cuanto revienta este Voy por ti No, 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 cuscus Cusquis, a por mí, no Y por si, primero por este ¿Qué me ha hecho que me descubrieras? ¡El pitufo! ¡El pitufo! ¡El pitufo! ¡El pitufo! El pitufo te ha hecho todo el lío, ¿no? Sí, 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 o sea Yo estaba aquí en plan super camuflado Y el pitufo me ha hecho que me descubriera ¡Je, je, je, je! ¡Ay! la verdad ofende, y si te has ofendido es porque era verdad pero vamos a ver, pero porque coge la gente tanto y yo no corro el que tiene que cargárselo no corre nada guachaval, guachaval, menuda carnicería menuda carnicería toma, el pitufo no, no fue el pitufo, fue el... no, es el pitufo ¿el pitufo? ¿sí? te la ha liado y encima te la ha reventado el pitufo era el pitufo era que grande y que mentiroso eres vamos a la siguiente partidita mentiroso, mentiroso es el un locaso abrázale a un oso locaso, que porcentaje tienes el de la buena suerte perfecto insuperable con el mio ah! es que ya vengo con la inercia que te que eras tu uy chaval yo tengo un 3,3,3,3,3 periódicos ah... y yo mas que de periódicos soy de diarios o de manga ya directamente yo nunca entendía eso cuando cogí en el colegio y decía 3,3,3... ¡si! periódico es del rollo que es 3,3,3,3... y por no decir eso pues ya se dice periódico ¡el ser humano es vago por naturaleza Gany! ¡somos vagos! decimos periódico por no decir 3,3,3,3 A ver La que se está liando, la que se está liando Cuscus Detención, de momento detención Se está liando una Hola Cuscus Qué empujón nos hemos metido ¿Quién crees que es, tío? Por eso, yo creo que es el verde Pues yo creo que eres tú Pues yo creo que es este que está aquí No sé, pero creo que voy a ser el primero en caer yo, como siempre O yo creo que eres tú, compañero No, no, si fuera yo, ya sabes que habría caído gente No, eres tú y te estás haciendo ahí El simulador para coger, me hace mi trata Cántame, cántame Eres tú, tirorirori Qué bien canto, chaval, a ver si llueve Bueno, el coche ya se me lavó, ya se me lavó el coche Notición de última hora, se me lavó el coche Lo caso, se ha ganado un euro de lavar el coche Sí, un euro la leche, que lo meto en el túnel De lavado 10 euros, ¿sabes? ¿10 euros? Sí, pero hacía como 5 meses que no lo lavaba Lo caso, muda aquí Donde yo vivo, 3 euros túnel lavado A ver, que por 2 euros le pasó el pistolet Tazo de agua, ¿sabes? Yo un euro es mucho caso ¡Ostras! ¿Qué hace todo el mundo aquí, loco? No sé, pero igual lo estaban esperando a ti Este hombre no pasa, ¿eh? Hay aquí uno AFK del pelo azul, creo que va a ser ese Bueno, coge monedas, aprovecha Sí, 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 estoy poniendo las moneditas Si escucháis... Si escucháis un poquito de fondo Algún trastazo, un papapapa o algo Es que chicos, está llegando el fin del mundo Por fin, ya era hora Y hace muchísimo viento Hace muchísimo viento aquí donde vivo Y... Madre mía, esta noche de hecho no he dormido Por el ruido del viento Pero no llega el fin del mundo todavía Oye, yo estoy aquí a la espera De hecho Es que era del rollo ¡Pah! Salta por el balcón y volvías para arriba Y es como... ¡Hola! No, hombre, broma ¡Hola, hola, hola! ¿Habéis escuchado ese ruido? Sí Yo sí lo he escuchado Es que lo que sé Pues algo Algo en el terrao se ha caído Madre mía, increíble Increíble Tío, están cogiendo me todas las monedas ¡Que me dejéis monedas, hombre! Oye, tengo ya las 40 ¡Vámonos! 50 Es increíble, compañero Voy a coger también unos saquitos aquí de dinero Y el cuchillito Y el cuchillo este Cuscuz, 810 de experiencia Hasta 900, ¿eh? Victoria, se ha desconectado Es increíble Bueno Al menos ha tenido el detalle De dejarnos coger experiencia, ¿sabes? Sí, sí, sí Increíble El partida se me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado Sí, sí, por lo menos Mira, lo hemos cogido Bueno Era una AFK 3836 de experiencia No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Cuscuz, ¿dónde vamos? A la siguiente partida Me tiene que tocar Me tiene que tocar Me tiene ¡Ole! ¡Ole! Y se está flotando ¡Caso! ¿Qué? De tu conciencia ¿Y qué quieres? Si tienes un cuchillo No, no lo uses contra GANI ¿Contra quién? GANI ¿ANI? GANI 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 Cuscuz ¡Ole! ¡Ole! ¡Seoy Ana! Escúchame, te ha saltado una moneda ¿Eh? De pasa... ¡Uy! 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 La vez que te digo que... Que las sevillanas ahora mismo Y las monedas ahora mismo No! No son mi prioridad ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Quería hacerle el lío Y me ha dado! ¡Uy! ¡Me ha salido mal la jugada! ¡Estaba todo concentrado Para ver si se la hacía! ¡Pues nada! tendrá que ser en la siguiente partidita. Bueno, a ver si está la buena o no es la buena. Cuscuz te ha vuelto a tocar a ti. Me ha tocado, compañero, ¿cómo lo sabes? Porque te toca siempre algo. Hola. Vale, esto me ha tocado a tú. Es que soy el controlado. No, 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 yo te he pasado la mala suerte. Ahora irá al Morde a por ti directo. ¿Y si soy el Morde? Pues nada, tú mismo a ti mismo. Ah, vale. O sea, yo mismo. Vale, vale, vale. Ostras, ostras. ¿Estás escuchando cosas? Sí, sí, sí. Estoy escuchando una fiesta de chachachaca. Eh, he cogido la pistola este, he cogido la pistola este. ¡Vamos, zombi! ¡Vamos, zombi! No puede ser que sea el pitufo otra vez. No, no, no es el pitufo. Vale, vale, vale. ¡Ostras! Es el vacilé de antes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Cuidado. Cuscuz que viene, Cuscuz que viene. Vale, vale. Lanza la pistola, saca la pistola ahí. Cuscuz que no pasas. ¡No! Vale, soy la salvación de toda la partida. Tengo presión en mi body. ¡No, no! ¡Eh, no, que he abierto algo! ¡He abierto un menú raro, tío! No me ha dejado moverme. ¡Me cago en la leche! ¡Vas a vacilarle a tu padre! ¡Oh, tío! ¡Qué mal! ¡Se me ha abierto un menú raro! No sé si el tabulador o alguno le daba a la vez. En fin. Que hasta aquí lo dejamos. Que han estado bien las partiditas. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Participad en el sorteito! ¡Chao, chao! ¡Adiós! Bienvenidos a MisterLocazo86 Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball. Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor